Música Puebla dará al mundo un espacio cultural de primera, con la construcción del Barroco Museo Internacional, que este jueves el gobernador Rafael Moreno Valle, el titular de Banobras y el subsecretario de Hacienda, colocarán la primera piedra de este recinto, que estará listo en 2016, y que representa una inversión de 1.390 millones de pesos. Este barroco museo internacional, que frente al Atlixcayotl, hoy nos va a permitir darle a Puebla y al mundo un espacio cultural de primera. Y en este sentido es un proyecto sin duda muy ambicioso, es un proyecto que ha costado muchas horas y mucho esfuerzo. Esto que se está iniciando el día de hoy, es prueba de la sinergia y de la suma de esfuerzos del gobierno del Estado, del gobierno federal, de la sociedad y también del Congreso, sobre todo del Congreso local. Este es el proyecto cultural más importante que se construye en el país y que cuenta con el apoyo del gobierno de la República, ya que es la primera ocasión en la historia de México que se utiliza el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, para un proyecto cultural. Nos da mucho gusto como gobierno federal, el que este importante museo que el día de hoy inicia, con una inversión conjunta entre el gobierno del Estado, el sector privado y el gobierno federal a través de FONADIN, de más de 1.300 millones de pesos, para poder lograr, yo diría, uno de los proyectos culturales más importantes que tiene el gobierno de la República en estos momentos. Queremos reconocer el gran trabajo que ha venido haciendo el gobierno del Estado para lograr justamente este importante esfuerzo. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, recalcó que es una prueba de sinergia y la suma de esfuerzos de los gobiernos, congresos y sociedad. Es un esquema novedoso y reconoció el trabajo del gobernador Rafael Monevalle por la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios, que permite colocar esta primera piedra bajo la figura de recursos privados y públicos. Porque fue el gobernador Moreno Valle el que le propuso al Congreso local la ley PPS, y esa ley PPS que tuvo el visto bueno del Congreso, que fue aprobada, es la que nos permite hoy poder poner esta primera piedra bajo esta figura de colaboración público-privada, donde también puede participar el gobierno de la República a través de los instrumentos financieros con los que cuenta el gobierno de la República. Incluso antes de su apertura, el Barroco Museo Internacional ha sido aceptado por museos internacionales, que permitirá exponer sus obras para la inauguración en enero del 2016. Ya se tienen confirmados dos exposiciones temporales, Tornaviaje, la NAO de China y los Marajás Barrocos. Que les puedo compartir con enorme satisfacción que Barroco Museo Internacional ya ha sido aceptado en el International Council on Monuments and Sites y en the American Alliance of Museums. De la misma manera, quiero compartir con ustedes que se han firmado convenios en España con los Museos Naval de Madrid, de Bellas Artes de Asturias y el Museo Nacional de Escultura, así como con el Museo de la Catedral de Guatemala. El museo será un atractivo turístico más en el estado. Será visitado no solo por su acervo y museografía, sino por el inmueble, que será construido por el arquitecto japonés Toyo Ito, ganador del premio Los Números Atlánticos. COVID-19 Vish детей, elении de Galileo Universidad de Madrid y el wishes glaube que ya está a los artes. Sonido de Sensors Bolívar, que vírte con una mejilla mucha redecable. Traducido por el año de laפadl kal Gadjav… Sonido deками en persecución favorito y oreja con lapoja. No tenertonvalues sonне axis cultivadas, sino por su acervar con su acervar con defensa. Gracias por ver el video.